Bueno chicos, bienvenidos de nuevo a otro vídeo. Hoy estamos otra vez con la anatomía de un rollo, ¿vale? En este caso estamos con formato medio, que no medio formato. Y formato medio básicamente es la película de 120, ¿vale? El nombre oficial es 120, es la designación que le dio Kodak el día que le dio. Hay otros tipos de designaciones, 135, 126, pero 120 es la que usa tu Hasselblad, tu Rolliflex, tu Fuji de formato medio. Y tiene 60 milímetros de alto, 120 milímetros no es correcto, aunque bueno, si queréis decir medio formato y disparar 120 milímetros, allá vosotros, yo no os voy a criticar. Aquí tenemos un rollo de Fomapan 100, ¿vale? Que otra vez vamos a sacrificar a los dioses del film. Y que sepáis que eso, que la película se vende en blanco y negro, negativo color y diapositiva, ¿vale? Y aquí tenemos con su papel tipo aluminio y demás. Además, esto ayuda a que se conserve un poco mejor frente a la humedad y al clima, ¿vale? No es una nevera, pero bueno, vamos a decir que ayuda a que no le dé luz y demás. Así que no lo saquéis de aquí hasta que tengáis que dispararlo. Un problema que veis ahora mismo es que la Fomapan no dice nada, así que si lo sacáis de la cajita, hasta luego, ya no sabéis. Si queréis con un rotu, marcáis, ¿vale? Así que nada, esto se abre. Hacerlo si podéis siempre con poca luz, ¿vale? No lo hagáis ahí a pleno solaco, que si no te puede entrar luz por los bordes. Por donde suele entrar luz y se ve muy bien es por los bordecitos de aquí. Y de hecho cuando os reveláis se ve un poquito negro y eso le pasaba a todo el mundo, ¿vale? Cuando llegáis al rollo tenéis, si os dais cuenta, doblada la pestaña de papel del principio y una pegatina que está envolviéndolo todo junto, ¿vale? Aquí no hay código de X ni nada de eso, como en el 35 milímetros. Así que esto se rompe con un poquito de uña, ¿vale? Así que no os mordáis mucho las uñas, que os hace falta. Y muchas veces yo lo quito, lo que pasa es que la Foma lo tiene pegado aquí con pegamento soviético. O sea, no lo quita nadie. Así que lo vamos a dejar. Y esto es lo que se llama el papel, el backing paper en inglés. En español, pues el papel del rollo, porque no te sé decir de otra manera. Y tiene un lado negro que básicamente está pintado. Y de hecho cuesta más dinero el papel que la película que hay dentro, para el fabricante. Y esto es lo que tenemos que meter en el turutillo del próximo carrete, del próximo el que va a llegar. Y básicamente esto se transporta de un rollo a otro. Así que siempre tenéis que tener un canutillo libre, ¿vale? Y yo recomiendo siempre llevar uno o dos en la mochila fotográfica, sobre todo si vais de viaje a un sitio exótico donde lo venden película, llevaros un par de ellos más, porque si os cae esto al mar o a la playa o por un alcantarillo os quedáis sin fotos. Y esto que voy a hacer básicamente es enseñaros las partes, ¿vale? Aquí podéis marcar el formato que vais a disparar. Start, que está muy bien. Aquí la flechita famosa que normalmente hay que alinear para cada cámara en un punto específico. Y para eso lo mejor que podéis hacer es veros mis vídeos en inglés del film, loading, de cómo se cargan y si no, en las instrucciones oficiales del fabricante, ¿vale? Y básicamente aquí ya esta parte tendríais que hacer a oscuras porque vamos a fastidiar la película, ¿vale? Así que nada, agradecer a esos patreons que me ayudan a fastidiar películas sin parar. Aquí tenemos un poco de cinta que lo que hace es sujetar la película para que se transporte hacia delante. Y bueno, no la voy a quitar todavía. Y aquí lo voy a soltar completo. Y os fijaréis que en la parte de atrás hay un montón de números y puntos, ¿vale? Y esto no está hecho así porque sí. Está hecho para las cámaras plegables de esas de fuelle tipo las ACFA y demás de la época del 6x9. Y tenía unas ventanitas para poder avanzar la película porque no tenía un contador de rollos automático. Las cámaras modernas cuentan las fotos automáticamente. Así que esto es importante para eso. Cada altura es para una cámara específica y por eso hay muchas porque hay muchas cámaras. Y cuando llegamos al final no hay más cinta, como veis ahí. Y aquí tenemos el rollo hasta el final y tenemos el canutillo que tenemos que guardar para el próximo carrete, ¿vale? Entonces aquí podéis poner Exposed, que es expuesto. Y luego aquí podemos elegir, por ejemplo, en FOMA el tipo de foto que hemos hecho, las notas. Y en las notas yo recomiendo poner el ISO que habéis usado, si habéis forzado o contraforzado, en la localización o la cámara que habéis usado, ¿vale? Y luego este es el celito que se le pega. Mira, de hecho, FOMA tiene en plan chulo, tiene como celo, celo. Y esto hay que doblar la puntita del papel y este celo lo que hace es ayudar a girarlo. De hecho, aquí veis un rollo de Kodak donde he doblado un poquito la puntita y he apuntado mis cosas y le he puesto el celo, ¿vale? Así que eso es para eso. Luego, en la película, que lo voy a arrancar ahora en un momento, tenemos este celito. Una cosa, si cargáis mal un rollo, no vale cargarlo de la contra, porque como habéis visto, había celo a un lado y no al otro. Así que este celo yo siempre me lo quito y me lo pego encima para que no vuelva a darme pesadillas. Y tenemos el lado gris, en este caso, es la emulsión, que es donde se van a plasmar las fotos. Y tenéis que tener en cuenta que depende de la cámara que estáis disparando, tiene que ir, a veces, el papel hacia vosotros o el papel al revés. Lo que he dicho, mirad las instrucciones de la cámara. Y la parte de atrás, que tiene la capa anti-halo. FOMA es famosa por ser verde fiery, como veis aquí, que es un lavavajillas que se usa en España, no sé si en el resto del mundo también. Y da un tono verde horrible cuando reveláis, parece radiactivo, pero no pasa nada. Y luego aquí está la parte de la emulsión, ¿vale? Normalmente curva hacia la emulsión, como podéis ver, curva hacia la emulsión. Así que cuando vais a cargar en el tanque de revelado lo vais a ver muy fácil. Y básicamente no tiene mucho más. Esto mide 60 milímetros, esta es la película que no deberíais ver así jamás, porque esto se ha sacrificado y no vale para nada. Así que nada, daros las gracias a los Patreons, y si queréis apuntaros a Patreon podéis apoyar a este canal y vídeos como este. Y nada, si tenéis cualquier duda sobre el formato medio y el 120, y cómo se carga, cómo se revela y cosas así, me podéis preguntar sin ningún problema. Lo que os he dicho, en estos vídeos quiero explicaros un poco las partes de los rollos, y cómo funcionan y qué particularidades tiene. Otra cosa muy importante, los canutillos internos son compatibles entre marcas, ¿vale? Da igual un FOMA con un Ilford que un Kodak con un Fuji, ¿vale? Estos son compatibles. Generalmente la única diferencia que vais a notar es que tenemos o en cruz, algunas marcas y otras que no son en cruz, pero que no va más allá. Y nada, esto lo tenéis que hacer todos si podéis, quitando la salvajada que he hecho yo, con un poquito de oscuridad, os podéis cubrir con la espalda o en la sombra para que no tampoco entre mucha luz. Pero bueno, de hecho si reveláis, si veis que ha entrado luz por aquí por los laterales, suele ser eso, que el papel está un poquito justito y ha fugado un poco de luz. Así que nada, gracias por ver el vídeo, espero que haya ayudado un poco a entender el formato medio más, y nada, hasta la próxima. Gracias, hasta luego.